Continuamos con el espacio de educación artística. ¿Artística? Sí. Buenos días, niños. Vamos a iniciar con el espacio de educación artística. Copiamos la fecha de hoy, martes 16 de marzo de 2021. No, fe, yo le quería hacer una pregunta. ¿Ya, profe? Yo también, profe. ¿Qué quiere la puerta? Venga. ¿Qué vamos a hacer, profe? Dibujen con una figura humana de una. El animal es de un chiquirá y de un pelo. Retiro. Despertiro. Resiste mi experiencia. ¿Qué diferencia notas al dibujar a los seres vivos y la figura geométrica? ¿Qué diferencia notas al dibujar a los seres vivos y la figura geométrica? ¿Qué diferencia notas al dibujar a los seres vivos y la figura geométrica? La taratara tiene un vestido blanco que solo se lo pone en el lugar. La taratara sí, la taratara madre se la baila. La taratara tiene un vestido blanco que solo se lo pone en el lugar. La taratara sí, la taratara no. La taratara madre se la baila. La taratara tiene un vestido blanco que solo se lo pone en el lugar. La taratara no, la taratara madre se la baila. qué pasa qué pasa bien si usted se fija ya tiene un par de actividades acá de hoja el contorno de una figura humana de un animal y el de una figura geométrica antes que lo que debe hacer usted copia este ejercicio en su cuaderno artística y debe realizar lo que se le pide el contorno de una figura humana o sea de una persona el contorno de un animal y el contorno de una figura geométrica las figuras geométricas son el triángulo el cuadrado el rombo y de para el rombo y de profe que no voy a bueno si no le entiende que vale el rombo y de entonces mejor haga un triángulo o el de un cuadrado o el de un rectángulo sí sí después ya le voy a mostrar que es un rombo y de listo amigo le pasa y sabe cuál es la figura humana quién es la figura humana ustedes una persona y el contorno de un animal puede ser un gato un loro un perro un caballo una vaca que se yo luego aquí abajo en la después de que usted haya hecho tres dibujos usted me debe escribir la diferencia de que usted nota cuando dibuja los seres vivos y la y a las figuras métricas o sea cuando usted dibujó el humano al al animal y la fiel la diferencia que encuentra entre estos dos con la figura geométrica eso lo que debe realizar primero reale diga diga usted profe usted 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 tiene y yo profe para hacerle una carta de usted también que si yo tengo hijo no todavía no tengo pero si la quiere hacer no hay problema por mí no hay problema va pues bueno entonces ya sabe aquí el contorno de una persona y aquí el contorno de un animalito y aquí el contorno de una figura geométrica y va pues vamos trabajando bien bonito eso no pero debemos en cuadro no 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 hay que dar el cuadro sino que usted ya dibuje directamente el contorno de la persona el contorno del animal y el contorno de la figura geométrica y luego contesta esta pregunta o sea después de que hizo los tres dibujos usted debe copiar esta pregunta y de ahí darme la respuesta ahora sí entendieron que es lo que van a realizar bueno pues trabajando que es lo que va a realizar la respuesta y de ahí no Por aquí. 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 ¿Qué tipo de líneas? Por aquí. ¿Fueron líneas rectas? Líneas paralelas? Líneas perpendiculares? ¿Qué tipo de líneas? Estoy preguntando. Líneas rectas? Para realizar el contornos? ¿Qué tipo de líneas? ¿Qué tipo de líneas estoy utilizando? Yo? Cuando estoy? Cuando estoy escribiendo. Perdón, cuando estoy dibujando el contornos? de las personas y la figura humana. O sea, en la figura humana. humana y del animal. líneas rectas. se utilizan, ¿sí? ¿Qué tipo de líneas? ¿Qué utilizo? entre ambos, entre ambos, entre ambos, entre ambos. Y por favor, entre ambos, entre ambos. ¿Qué tipo de líneas? ¿Qué tipo de líneas? ¿Qué tipo de líneas? ¿Qué tipo de líneas? Gracias. 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 Gracias, Pipi. Gracias. ¡Mami! ¡Ay! ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¡Sí! ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Ya voy a pasar por matemáticas, creo yo. Mira, matemáticas. Y con naturaleza. Ya, profe. Pasado mañana, no creo. Voy a rechazar el horario. ¿Qué es lo que le voy a mandar? Lo voy a mandar con... Si vos un paisaje toma en cuenta la distribución de los elementos en que el espacio... Hay que hacer, profe. Si vos un paisaje toma en cuenta la distribución de los elementos en el espacio, Dibujen un paisaje toma en cuenta la distribución de los elementos en el espacio. Dibujen un paisaje toma en cuenta la distribución de los elementos en el espacio. O sea, cómo los va a distribuir. Si me va a realizar un paisaje, usted me realiza un campo, o sea, donde se mira el pasto, montañas y árboles, y el sol, nubes, nubes y un animal de fondo. Sí. Sí. Es como un lago, profe. También puede ser un lago. Y ahí me dice que escribe qué significan para ti las palabras proporción y la palabra composición. Así es. Así es. Un valor al sol. Sí. Vamos cinco minutos para realizar eso, niños, porque de ahí vamos con el contenido. Hay que copiar el contenido. Sí. Vamos, porque mire todo lo que nos hace falta. Entonces aquí tenemos los ejemplos de lo que son la simetría y la composición. Entonces de ahí ya nos adentramos con el tema. El contorno. El mundo está lleno de formas que se perciben gracias a su contorno. O sea, es decir, escuchen, que las líneas que delimitan las cosas, o sea, los contornos dan lugar a la gran cantidad de formas que tienen los objetos. El arte figurativo representa los objetos del mundo real, mientras que el arte abstracto utiliza la línea, el color y la forma para crear composiciones totalmente independientes a referencia al mundo real. O sea, el arte figurativo representa las cosas que son reales. Por ejemplo, aquí está representando un pulpo, está representando un corazón, una rosa, un elefante, una persona, flores, un ratón y un pez. Mientras que el arte abstracto es cuando usted se encuentra una gran mezcla de colores y no hay líneas definidas, por decirlo así. Y su composición es totalmente independiente. Ahora, ¿qué es la simetría? Pues la simetría es la disposición de las partes de un objeto o sujeto de una forma ordenada y correspondiente según uno varios ejes. Por ejemplo, aquí es simétrico, el corazón. Si yo lo parto por la mitad, va a quedar asimétrico. Perdón, simétrico. O sea, van a quedar ambas partes iguales. Bien, copiamos esto, por favor. El dibujo lo hacemos después. Ahorita vamos a copiar el concepto y luego vamos a hacer el dibujo. Y esto es contorno, mire. Este es el contorno de una persona. Vamos a hacer eso. Este es el contorno de una persona. Al final. Primero vamos a copiar la definición. Vamos, rápido. Todo eso, profe. Subraya ahí lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Es. S. Es. 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 Gracias. 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 Ya finalizaron, Rexy y Ángel. Vamos, rápido. Vamos, copiamos los dos conceptos de acá y copiamos el concepto de simetría. Vamos, vamos. Vamos, rápido. Vamos, rápido. Vamos, rápido. Vamos, rápido. Gracias. 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 Ya finalizamos. Profe, voy por simetría. Simetría. Muy bien. Yo sabía, Profe. Profe, pero yo voy por ordenada. Apure, se apure. Yo voy por según uno o varios ejes. Ya terminan. Ya, Profe. Muy bien, Rixi. Ya, Profe. Muy bien, continuamos. Entonces, luego decimos qué es la proporción y la composición. La proporción es el sentido de equilibrio y de armonía que se crea al unir todas las partes de una obra. O sea, donde va su contorno y todo lo que lleva dentro de ese dibujo. Se deben tener en cuenta diversos elementos como la simetría, el tamaño del dibujo, la perspectiva y las medidas matemáticas y las figuras geométricas que usted utiliza al momento de elaborar ese dibujo. Por ejemplo, si usted realiza el dibujo de una persona y la cabeza es más grande que el cuerpo, no va a existir una armonía o que todo el cuerpo es más grande y que la cabeza es bien pequeña, no va a existir una armonía. Entonces, tienen que ir todas las partes de ese dibujo de esta persona, por ejemplo, así ven proporcionado la cabeza con un tamaño regular, sus brazos y su con su tronco, sus piernas con un tamaño regular también. O sea, que exista armonía en esa composición y en esa proporción de ese dibujo. Entonces, copiamos el elemento por la definición, perdón, de proporción y composición. Vamos. Gracias. 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 ¿Dónde va? Ah, por figuras geométricas. Aquí. Yo voy por matemáticas. Ajá. Como la simetría, las medidas matemáticas y las figuras geométricas. ¿Y Ángel? Voy por lo mismo. Muy bien. Ya, profe. Excelente. Ángel. Ya, profe. Ya, casi. Bueno. Profe. Diga. Usted nos va a mandar un ejemplo de la carta que le vamos a hacer a nuestros padres. Sí, ahí nos va a mandar el ejemplo de una carátula. Lo que usted va a escribir es de lo que usted le nace decirle a él. Ahí yo no puedo decirle, mire, escríbale esto, porque no sé cómo es su relación con él. Ya, profe. Ahí sí, ¿me entiende? Entonces, mire, esto es la simetría. Que si usted parte por la mitad del dibujo, le queda igual. Entonces, esta niña, si usted la parte, le tira una línea aquí por la mitad, queda igual el lado derecho con el lado izquierdo. Igual lo del robot, ¿ve? Mire, aquí tengo un lado del robot y aquí tengo el otro. Aquí lo tengo completo. Entonces, fíjese, tiene que quedar igual a ambos lados. Entonces, a eso se le llama ser simétrico, que existe armonía, una proporción y una composición equilibrada. Ahora bien, la imagen del hombre de Vitubrio, de Leonardo da Vinci, muestra las proporciones de la figura humana. Esta proporción se consigue por medio de la simetría, que es esto, ¿eh? Esto es la simetría. Ahora, las figuras geométricas y las medidas matemáticas, por ejemplo, el ombligo es el centro de la circunferencia, los genitales es el centro del cuadrado, y las dos partes del cuerpo tienen el mismo número de miembros y el mismo tamaño. Este es el hombre de Vitubrio, de Leonardo da Vinci, ¿eh? Entonces, por aquí va una línea, y pasa una línea aquí por el centro, pasa por los genitales del hombre, y hay una composición. O sea, esto va enmarcado dentro de un cuadrito, ¿eh? Bien, vamos copiando entonces aquí, ¿eh? El concepto. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que usted no pone a escribir mucho. Ah, ¿en serio? Vamos, trabajando. Ah, ¿qué pasó? Bueno, adiós. Gracias. 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 Ya, profe. Muy bien. Ángel. Yo voy a terminar. Voy por matemáticas. Vamos, pa. No esperas, Rixi, que finalice. Sí. Tengo que ir a poner la mano en la sección. Tengo que ir a poner la mano abajo. Ya, 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 ya. Vamos, pa. Vamos, pa. Vamos. Vamos. Vamos, pa. Vamos, pa. Vamos. Gracias. 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 Ya terminamos, plofe. Lofe, ya terminamos. Lofe, ya terminamos. Lofe, ya terminamos. Lofe, ya terminamos. Lofe, escribimos la fecha, plofe. Ya terminamos con la asignatura de Educación Artística por el día de hoy. Dejamos de compartir pantalla.